de calambre En este próximo 17 de octubre quiero reivindicar a todos aquellos trabajadores que el 17 de octubre de 1945 generaron una masiva movilización para pedir por la libertad del general Perón A todo ello mi eterno reconocimiento y también a nuestro general por las leyes que nos dejó y que nos reivindicó frente al capitalismo Así que en este 17 de octubre reciban todo un abrazo y un gran saludo En este día tan especial para todos los compañeros peronistas quiero mandarles un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras porque festejamos juntos el 17 de octubre el día de la libertad peronista Aprovecho la oportunidad también para decirle a todos los compañeros que hay que votar a masa rosa que es el cariño y representan al peronino Ingenieros 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 Zimbabue, Ecuador y El Salvador, eso es lo que te propone mi ley. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna a la Argentina. Más a presidente. Compujar, computación. Zimbabue, Ecuador y El Salvador, eso es lo que te propone mi ley. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna a la Argentina. Más a presidente. Zimbabue, Ecuador y El Salvador, eso es lo que te propone mi ley. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna a la Argentina. Más a presidente. En este próximo 17 de octubre, quiero reivindicar a todos aquellos trabajadores que el 17 de octubre de 1945 generaron una masiva movilización para pedir por la libertad del general Perón. A todo ello, mi eterno reconocimiento y también a nuestro general por las leyes que nos dejó y que nos reivindicó frente al capitalismo. Así que en este 17 de octubre, reciban todo un abrazo y un gran saludo. En este día tan especial para todos los compañeros peronistas, quiero mandarles un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras, porque festejamos juntos el 17 de octubre, el Día de la Realidad Peronista. Aprovechan la oportunidad también para decirle a todos los compañeros que hay que votar a masa, a rosa, que es el cariño y representan al peronismo en general. Aprovechan la oportunidad también para decirle a todos los compañeros que el 17 de octubre, something ent楽í en la vida.